El 26 de noviembre de 1998 es elegida Miss Mundo la representante israelí Limora Berjil. Nacida en Natania, en el seno de una familia de judíos de Marruecos, comenzó a modelar a los 16 años. Tras ser elegida Miss Mundo, se dio a conocer que a Berjil fue violada por un agente de viajes egipcio-israelí que dijo quererla ayudar a alcanzar un vuelo en Roma, Italia. A Berjil denunció ante la policía y el violador cumplió 16 años de pena en una cárcel de Israel. El sufrimiento de la modelo la vimos en el documental La Miss Mundo Valiente. A Berjil se casó con el exjugador de básquet de Maccabi Tel Aviv y actual técnico del Barça, Sarunas Hasekevicius, y desde el 2008 decidió regresar a la religión abandonando el modelaje y recibiéndose de abogada. Una verdadera mujer maravilla.